Secretario de Economía, Condador Público Martínez Carpinalto. Secretario de Desarrollo Humano, Agrónomo Ariel Sugazúa. Secretario de Turismo y Cultura, Doña María Eugenia Bobe. El señor Jefe de Enlace y Coordinación Ejecutiva, Don Luis García Martelli. El señor Delegado Municipal de la localidad de Mar del Sur, Don José Pérez. La señora Delegada de Mechongué, Doña Aníla Toraz. El padre, Fernando Mendoza. Nos acompaña también el Jefe de Policía Comunal de General Alvarado, Comisario Inspector, Don Andrés Ferreira. El subcomisario de la Estación de Policía Comunal Miramar, Subcomisario Daniel Gansedo. El señor Jefe del Cuartel Forestal Bomberos Vivero, Subteniente, Teniente Primero, Graciano Gelinger. El Capitán Sergio Angelosi. Nos acompaña también en esta oportunidad la señora responsable de PAMI, Doña Esther Montes. Los señores miembros del Bloque del Frente para la Victoria, concejales. También están en representación de la señora inspectora de Jefe Distrital de General Alvarado, Ana María Croveto, la inspectora en Psicología, Mariana Aguado Casal. La inspectora de nivel secundario de PREGEP, profesora Beatriz Jaime. La inspectora de nivel inicial, Marcela Cano. Representantes legales, directores, profesores, personal y alumnos de establecimientos educativos del distrito. Asociaciones intermedias, culturales, tradicionalistas, funcionarios y empleados de esta comuna. Representantes de los medios de comunicación, invitados, público en general, señoras y señores. Para dar comienzo a este acto, convocamos al señor Intendente Municipal, licenciado Patricio Jogan, quien procederá al alizamiento del pabellón nacional, acompañado por el presidente del Honorable Consejo Liberante, el doctor Fernando Viciotti. ¡Gracias! 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 A una serena, a un pueblo sin paz, azul un ala, de color del cielo, azul un ala, de color del mar. A una serena, a un pueblo sin paz, azul un ala, de color del cielo, azul un ala, de color del cielo. A una serena, a un pueblo sin paz, azul un ala, de color del cielo, azul un ala, de color del cielo.